Transfusión Transfusión Rímel de miel Pa' corregir la tristeza Tatu mental Para marcarse la imaginación Tragos de luz Para alegrarse la vida Televisión Con aburrocia de la transmisión Revolver sexual Para la ruleta rusa Y no sé tú ni qué dirás Pero no hay nada mucho que pensar Las dudas Las hechas de ventura En tu lado Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie Algo que me cure Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie Algo que me cure Transfusión De magia pura Para el corazón Rímel de miel Pa' corregir la tristeza Televisión Televisión Para aburrarse de la transmisión Revolver sexual Para la ruleta rusa No sé tú ni qué dirás Pero no hay nada mucho que pensar La oscuridad No se echa un rey Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie Algo que me cure Nada que pueda perder Nada que no pueda ser Algo que te alivie Algo que me cure Algo que te alivie Algo que te alivie Algo que te alivie Algo que tú No sé tú que te alivie Gracias por ver el video. 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 Gracias.